¿Qué pasa con el colectivo de la justicia? No sé qué ocurre que siempre que existe una reivindicación de un colectivo en el mundo de la justicia, finalmente aparecen siempre las tímidas reclamaciones de un colectivo como son los abogados de oficio. Últimamente hemos padecido y estamos padeciendo varias huelgas dentro del mundo de la justicia. Primero tuvimos la de letrados de administración de justicia que desembocó en huelga, la de jueces y fiscales que no desembocó en huelga llevando un acuerdo antes y ahora estamos padeciendo ahora mismo la de los funcionarios de la administración general de la administración de justicia. Y siempre al final como sombra están las reivindicaciones de los abogados de oficio, como si fuera el patito feo, que desgraciadamente lo es, de toda la organización judicial y de garantía de los derechos de los ciudadanos, de los gobernados, de los justiciables, para ser más precisos en toda la organización y engranaje institucional de la justicia. No surgen en primer plano nunca las reivindicaciones del turno de oficio, sino que siempre van aprovechando el rebufo de las demás, como digo, como el patito feo de todos los colectivos. Bien, el análisis de esta penosa situación no debe pasar como una simple reclamación retributiva de un colectivo profesional menor, ni muchísimo menos, ya que por poco que se rasquen en la superficie, lo que pone de manifiesto es también y de nuevo otra nefasta consecuencia más de la falta de independencia en la justicia, de la justicia, en este caso en la parte económica. Así es, ya que la autonomía de la jurisdicción exige, como en otras veces hemos visto, no sólo la funcional, sino también la económica. Y si los abogados, al igual que los procuradores y resto de profesionales del mundo jurídico, fueran miembros de la misma de pleno derecho, dispondrían de un presupuesto propio para retribuir adecuadamente esa indispensable función que es la justicia gratuita, sin depender de la gracia administrativa del poder político a través del ministerio del ramo o de las consejerías autonómicas. La elaboración, por tanto, por el Consejo de Justicia del presupuesto de la jurisdicción o del mundo propiamente dicho de la justicia en su más amplio sentido, integrada por todos los operadores jurídicos, además de la ventaja de disponer de la información exacta de las necesidades de la justicia, de qué es lo que se necesita en la justicia, garantizaría la independencia de la misma al no generarse pletesía alguna que recompensar en el desempeño de su función. Esta integración de las profesiones liberales del derecho en la jurisdicción, en lugar de su actual estatus de colaboradores necesarios, que es como actualmente se definen, se consigue en el preciso momento en que formen parte de ese cuerpo electoral que elija un verdadero órgano de gobierno de la justicia. Así se transmuta el carácter de administración corporativa de los colegios profesionales como cadena de transmisión presupuestaria del poder político en el de asociaciones voluntarias profesionales y para su perfeccionamiento en el día a día del ejercicio de estas profesiones. El acceso a la profesión de abogado o procurador, la corrección diortológica y el control en materia de honorario, siempre preciso en todos los procedimientos y en el ejercicio diario y, por supuesto, en lo que ahora nos ocupa, el acceso, el control y la retribución de la justicia gratuita quedarían en manos ya no de los colegios profesionales retribuidos, pagados por la administración pública a los respectivos tribunales de justicia como último escalón a nivel regional de la jurisdicción con competencia para ejecutar el presupuesto que al efecto elaborará el Consejo de Justicia. Es decir, los tribunales superiores de justicia en sala de gobierno asumirían el turno de oficio y su retribución directamente presupuestada por el propio Consejo de Justicia en el que se integrarían también abogados y procuradores como votando a su presidente junto con magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, forense y, en definitiva, todos aquellos que intervienen en el orbe jurídico. No es de extrañar que actualmente los colegios profesionales prefieran apoyar directamente cualquier reivindicación de los letrados del turno de oficio ante el ministerio que renunciara a esta sinecura presupuestaria que actualmente tienen de seguir siendo administración corporativa dependiente económicamente del poder político y gestora de los fondos para el turno de oficio que luego, como migajas, reparten entre los propios profesionales. Gracias. 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 Gracias.